Esta es una producción de Grupo Fórmula. Eduardo Ramírez es gobernador electo de Chiapas. Ya sabes, ahora algunos de sus colegas pasan un rato definiendo es gobernador virtual electo, gobernador electo. Es el gobernador electo ya, al diablo. Era antes, desde la campaña. Desde que empezó la campaña ya era el gobernador. Sí, sí, la verdad. Y me da mucho gusto darle a mi tocaño, gobernador electo de Chiapas, por Zoom. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Saludo a todo tu equipo. Con mucho cariño y afecto. Muchas gracias por el espacio. Pues, creo que tú eres de los dos, tres candidatos que nunca se dudó que iba a perder la elección. Pero la pregunta es, ¿por qué ganaste tan bien? Pues, mira, yo creo que es un trabajo que hemos realizado durante veinticinco años. Yo empecé a hacer política desde el año mil novecientos noventa y nueve. Llegué a ser síndico municipal a los veintitrés años de edad. A los veintiséis años, presidente municipal de Comitán, de mi tierra natal, donde fui dos veces alcalde. Presidente de todos los alcaldes en Chiapas en el año dos mil ocho. Tuve la oportunidad de ser diputado federal, secretario de gobierno, diputado local, presidente del Congreso, y después senador. Aunque debo confesar que en el año dos mil dieciocho intenté ser gobernador de Chiapas. Las cosas no se alinearon como deberían ser. Quizá no era mi tiempo, no era mi momento. Y fue cuando me sumé al movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y desde entonces he trabajado en el Senado, teniendo las dos posiciones más importantes, que es la comisión de primeros puntos constitucionales, después la presidencia de la mesa directiva, y al final la coordinación de la bancada y la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Y creo que todo este trabajo me respalda a lo largo y ancho de Chiapas, con muchos amigos, con una gran estructura política, social y territorial que se vio reflejado y que nueve partidos acompañaron mi nominación. Y siempre he tenido una buena relación con la oposición, tanto a nivel nacional, pero también como a nivel local. Entonces creo que me he dedicado a hacer una buena diplomacia política en una tierra tan... que la política se vuelve una lucha cuerpo a cuerpo. He tratado de mantener un nivel de entendimiento con todos los actores políticos, económicos, religiosos, sociales. Y eso me dio la oportunidad de llegar con una gran legitimidad al 2 de junio con una votación histórica del 80%, 8 de cada 10 chiapanecos confiaron en el proyecto de Eduardo Ramírez, Eduardo. Ahora, van a tener que seguir confiando y creo que siempre el principal problema de Chiapas es la pobreza. ¿Qué va a hacer tu gobierno no para acabar con el problema, porque es un problema de siglos, pero sí para disminuir el problema en los próximos seis años? Primero, Eduardo, voy a establecer un pacto de fraternidad política y social en Chiapas. Las comunidades, los municipios que tienen un alto índice de pobreza, vamos primeramente a empezar por la conectividad digital. Chiapas es el último estado que no tiene conectividad. Estamos en el lugar 32. Es decir, de cada 10 chiapanecos, solamente 3 tienen el acceso al Internet. La conectividad digital va a servir para abatir también los rezagos, la información que fluya con mayor inmediatez. Y particularmente, quiero llegar a estos 24 municipios que no han alcanzado a estar, según la Organización de Naciones Unidas. y me voy a sujetar a la Agenda 2030 que coincide en el final de mi administración para trabajar en la salud, en la educación, pero particularmente en la alimentación de las personas. Todavía tenemos una desnutrición infantil severa, la mortandad materna es alta todavía en las tasas y esos números voy a reducirlos como primera instancia. Tenemos una propuesta que atraviesa lo que es la autopista Palenque-San Cristóbal que se ha hablado durante cada sexenio. Yo tengo una muy buena noticia a nivel nacional porque es una zona muy visitada, turística, donde vamos a hacer el primer tramo que sería de Palenque-Ococingo y lleva esta una inversión, esta carretera de más de 10 mil millones de pesos en su primer saque y vamos a darle la administración de las casetas, los restaurantes, las gasolineras, los paradores turísticos estarán a cargo prácticamente de las comunidades donde atraviesa este tramo. Es decir, vamos a elevar su calidad de vida porque en Chiapas se hacen autopistas, se concesionaron las pocas que hay y las comunidades donde atraviesan estos tramos pues no ganaron nada, simple y sencillamente encarecieron su vida porque ahora tienen que pagar para utilizar la autopista. Entonces aquí es un sentido social distinto donde considero que va a haber empleo, va a haber posibilidad de crecimiento y esta carretera nos va a acercar para que se reactive la economía turística de lo que son las zonas arqueológicas tanto de Palenque, Bonampaglia, Chilán, así como Misoljá, Agua Azul hasta llegar a San Cristóbal de las Casas y demostrar toda nuestra chapanequidad. Es que no más de decir esos nombres ya se me antoja subirme al avión porque tú sabes que yo soy de ancestría chapaneca y me encanta, me encanta cómo lograr que fluya el turismo con esta percepción de inseguridad porque Chiapas en lo que son tasas de homicidios sigue teniendo una de las tasas más bajas del país, se ha ido para arriba, pero cómo elimina esta percepción de inseguridad que se ha generado últimamente en Chiapas. Yo creo que el Estado está obligado a aplicar la ley. Hay que poner las cosas en contexto. Están los delitos del orden federal y los delitos del fuero común. Particularmente en Chiapas lo que más escándalo mediáticamente se da son los homicidios, son la noticia de desplazados, que este es otra tema distinto, socialmente opuesto, pero en el tema de delitos el Estado debe aplicar la ley, no debe haber lugar para que se cometan homicidios y no pasa nada o lo que son las extorsiones y no pasa nada. Se tiene que aplicar la ley, por eso con el fiscal general del Estado de Chiapas vamos a trabajar de manera conjunta con la policía de investigación y vamos a entrarle de frente, Eduardo. ¿Vas a tener los recursos para que la fiscalía y las policías tengan cómo manejarse y cómo elaborar casos, investigaciones que den carpetas de investigación que un juez no pueda decir otra cosa que al bote con este? Fíjate que voy a establecer mejores salarios en la seguridad pública y voy a generar un grupo táctico de una composición de mil elementos para aquellos delitos de alto impacto. Voy a tener también garantizados sus becas a los policías de sus hijos hasta a nivel universitario que se les garantice vivienda todo este tipo de acciones en el gobierno lo ha hecho Coahuila, lo ha hecho Yucatán, lo ha hecho la Ciudad de México voy a retomar lo mejor de cada entidad federativa voy a generar la policía de proximidad y los recursos no voy a escatimar en el tema de seguridad pública porque el 70% de los chiapanecos según las encuestas públicas la gente vive con miedo tiene una percepción de sentirse insegura y voy a trabajar de manera muy contundente yo espero llegar a diciembre del 2025 Eduardo y mostrar una nota distinta a Chiapas cuando ya estén las notas de los bloqueos de las protestas eso es Chiapas nunca ha sido Chiapas inseguro nunca ha sido un Chiapas violento entre la delincuencia pero el tema de bloqueos de protestas es el día a día de nuestro estado hasta eso dejó de ser noticia y ahora la noticia pues se vuelve distinta yo quiero llegar a pararme en el 2025 y decir que Chiapas es el estado más seguro para vivir y voy a poner todo mi esfuerzo para que buenísimo Eduardo nos quedan dos minutitos la mayoría de la gente en Chiapas está en la economía informal o trabaja para un gobierno estatal o municipal no hay suficientes empleos del sector privado ¿cómo jalar la inversión para que se genere los empleos? ya está la propuesta de la frontera sur industrial yo he dicho que los problemas de la frontera norte de la república mexicana que se tiene con los Estados Unidos se resuelven en la frontera sur llega una inmensa cantidad de productos extranjeros que vienen de los Estados Unidos ¿a qué van los migrantes centroamericanos suramericanos chiapanecos hacia Estados Unidos van en búsqueda de mejores oportunidades van en búsqueda de un trabajo digno y bien renumerado pues vamos a establecer la frontera sur industrial en Tapachula para que quede exento el impuesto al valor agregado el impuesto sobre la renta y la doctora Claudia nos ha comprado muy bien la idea y se ha sumado a esta propuesta que yo espero tener una comunicación en los próximos días con el embajador Ken Salazar y también iré a los Estados Unidos para hablar con el partido republicano y con el partido demócrata para poner sobre la mesa la frontera sur y volteen a ver las inversiones no solamente de Estados Unidos sino también del continente asiático pues vamos a estar muy pendientes de todo esto Eduardo te deseo la mejor de las suertes para el bien del queridísimo estado de Chiapas te felicito gracias Eduardo muchas gracias a todos buenas tardes gracias Eduardo Ramírez es el gobernador electo del queridísimo estado de Chiapas la tierra de todos mis antepasados por el palado de mi papá todos chiapacorseños vamos a los mensajes regresamos esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx